Esto. Primero estaba Boquén Miró y la doctora Poretti. Yo trabajé dos o tres años con ella, que trabajaba para la clínica Moralejo, y después me separé, puse la farmacia con 20 años. Ahora a los 20 años están pensando qué van a estudiar. Yo a los 20 años tenía el título de farmacéutica y a los 21 de bioquímica. Entonces le dejé que mi hermana atendiera la farmacia y yo me dediqué de pleno a la bioquímica. Una profesión muy sacrificada, porque los infartos son de noche, los chicos se ponen amarillos de noche, y yo tenía que salir para un lado, para otro, porque los otros ninguno se movía, ninguno. Por eso es que en el hospital me quieren muchísimo, porque yo he dejado mi vida trabajando. ¿Y en qué te movías en aquella época? Ah, yo tuve. Primero se llamaba Cusiolo, era como una bicicleta con motor. Una vez se disparaba la bicicleta y yo corriendo para atrás para agarrarlo. Después tuve dos veces moto, después tuve el primer Renault, que era de un color asqueroso, lo tuve. Después tuve FIA uno, FIA, qué sé yo, dos FIA de esos, FIA... 600, chiquito. Ese FIA, no sé, ya no me acuerdo. Y bueno, fui cambiando, y cambiando de coche, por supuesto, para mejor. Tuve dos de esos chiquitos, ¿cómo se llaman? Sofía chiquito. 600. Eso, sí. Tuve dos de esos, y bueno, después empecé a tener coches mejores. Yo creo que en la vida sin trabajo no se consigue nada.